¿Sabías que? En la antigüedad se usaban trajes de buceo tan insanos que hoy en día nadie usaría. Pues actualmente cuando hablamos de trajes de buceo se nos viene a la mente estos. Sin embargo no siempre fue así, ya que desde 1602 cuando se crearon los primeros trajes de buceo, la comodidad era lo último que se pensaba, y es que imagínense estar dentro de estas armaduras, sumamente pesadas e incómodas, y la manera de utilizarlos era aquel buzo. Después de mil horas intentando entrar en el traje, este se ataba a una cadena mediante la cual iban dejándolo caer hasta llegar a las profundidades. Fueron muchos los diseños, algunos con mangueras y otros con tuberías para recibir el oxígeno que era bombeado desde la superficie. Es increíble como han evolucionado los trajes, pero más increíble sería que me siguieras para conocer otro dato random fascinante.